Toño Vargas va a dar por iniciado el segundo tiempo, Carlos Chandilla de Chile. ¡Vamos Perú! Gracias Gonzalo Núñez, amigos de la televisión deportiva de la patria, amigos de América, periodo complementario. En sus pantallas, las selecciones del Perú y Ecuador. Perú con Solano, de esta forma. La microice que es tiro de esquina, tiro de esquina para nuestra selección. Prepara el envío Vargas, Juan Manuel Vargas busca Perú, Solano y Guerrero en el área chica. Defiende sin embargo Ecuador con Agustín Delgado, Ulises de la Cruz presiona la selección peruana. Sacando a Ulises de la Cruz ahora para el equipo ecuatoriano, arranca Franklin Salas. Franklin Salas, Luis Antonio Valencia por el otro sector. Franklin Salas buscando el juego individual, Hugo Falta. Cobrando Perú, cuidado, se alteran los ánimos. Ahí está José Gallo Legario. Sigue el juego. Dominando Segarra. A la marca Luis Antonio Valencia insiste sin embargo. El conjunto peruano con todo se defiende la selección de Ecuador. Soto, Jorge Soto. Roberto Solano. Este domingo a las 10 de la noche. El mejor resumen del fútbol está en fútbol en América. Estamos en tu corazón, no en tu pantalla. Coca-Cola, compartimos tu pasión. El lateral que le corresponde a Ecuador. El gesto claro de Carlos Chandía. Una más a Gallo y a Salas y se van. Franklin Salas quería penetrar. Claudio Pizarro. Ahora Carlos Segarra. Aolo Guerrero buscando incursionar sobre el sector derecho. Marcado por Giovanni Espinosa. Perú con Jefferson. Ahí intenta Caciete. Soto, Rebocio. Perú en su territorio. Buscando Juan Vargas proyectar el ataque. Se perfila sobre la izquierda por la parte baja de su pantalla, Norberto Solano. No hay elaboración en Perú. Rebocio. Vamos, dice Rebocio. Hay que buscar el área. Juan Vargas. Este lunes todos los artistas de América Televisión se pondrán a vacilar con Raúl Romero y sus mil programas. Ahora que empezaron las clases, no dejes a tus hijos en la prehistoria. Ponles Speedy, ahora con modem e instalación gratis. Llama al 104. Hay un Speedy para ti. Cuando puedes elegir, siempre encuentras lo que necesitas. Por eso a la hora de ahorrar, elige nuestros planes de ahorro del Banco de Crédito. BCP. Presionando Perú. Insistía Guerrero. Era Solano el que centraba. Se viene Ecuador. Luis Antonio Valencia. Luis Antonio Valencia. A Caciete. Con fuerza. Con todo. Juan José Cayo Legario. Solano. Norberto Solano. Jefferson Farfán para profundizar. Ahí está Jefferson. Inmediatamente Villafuerte. El pase largo de Solano de unos 30, 35 metros. Quedó algo largo para Jefferson Farfán y la tiene nuevamente Perú. Norberto Solano. Claudio Pizarro. Jefferson Farfán. Filosamente se está ubicando sobre la izquierda. Para encontrar una buena posición. Jefferson. Se agarra. Carlos Segarra. A la carga la escuadra nacional. Juan Manuel Vargas. Ahí está el panorama. Reclamaba Claudio Pizarro. Esta fórmula va a ser difícil porque tanto Hurtado como Giovanni Espinosa se juntan bien y tienen buen juego aéreo. A la carga Franklin Salas. Sale con todo decidido. Santiago a Caciete. Gonzalo Núñez y Erick Osores. Este domingo en fútbol en América a las 10. Cámaras Lumix. Imágenes y distorsión Panasonic. Ideas for life. La jugada que cambiará tu vida. Juega la tinga miércoles y domingo. El que la sigue, la consigue. Cuatro minutos del periodo complementario. Edwin Tenorio buscando a Edison Méndez. No puede, sin embargo, el número 8 de Ecuador, Edison Méndez. Perú con Carlos Segarra. Juan José Gallo Legario. A Pizarro lo marca Paul Ambrosi. También Giovanni Espinosa. Solano. El envío de Solano. Arriba la bandera. Para señalar posición adelantada de Claudio Pizarro. Este sábado diviértase con la parodia del aro. El arete. Al estilo de recargados de risa. A las 8 de la noche. Juega 10. Visita NikeFootball.com Pisa porque la vida es ahora. Villafuerte. Agustín Delgado. Franklin Salas. Lateral que le corresponde al seleccionado ecuatoriano. Atención. Este lunes la muerte le llegará a Lorenzo. Así es la vida a las 8 de la noche. Bomba de agua periférica a solo 64 soles 90. Ven a Ace Com Center y Ace Com Center Maestro. Atención. Mobilizando el conjunto ecuatoriano. Se defiende sin embargo la escuadra nacional. Ahí lateral que le corresponde a Perú. Jorge Soto. Gabriel Caliente. ¿Alguien en Perú? Ninguno Gonzalo. Controlando la selección peruana. Juan Manuel Vargas. Esperando el servicio Pizarro. Jefferson Farfán también. Insiste sin embargo Perú. Paolo Guerrero. Paolo. Se viene Jefferson Farfán. Espera Carlos Segarra. Jorge Soto. Va a penetrar Jorge Soto. Tenorio. Luis Antonio Valencia. Marlon Ayoví. Rebocio. Va Carlos Segarra. Jefferson Farfán. Carlos Segarra. Solano está libre por el sector derecho. Paolo Guerrero. Para Carlos Segarra. Jefferson intenta. Para este Ecuador. Giovanni Espinosa. Bien Claudio. Insiste Perú con Claudio Pizarro. Solano. Solano. Enfrentando la marca de Paul Ambrosi. Llega Juan Manuel Vargas. Paolo Guerrero. Anamarca. Ulises Veracruz. Sin comentarios. Qué falta de ideas de Perú en tres cuartos de cancha. Es ahí donde falta el hombre que pueda de alguna manera organizar la orquesta. Todos tratan o de resolver en el área o de llevarla simplemente la pelota hasta la cercanía del arco ecuatoriano. Este domingo en cuarto poder sea testigo de la agonía del patriota en Miami. Revitalizador placenta silueta. Fortalece y nutre la raíz capilar previniendo el desprendimiento del cabello. Numerosas M's han aparecido por todo el Perú y Latinoamérica. Pronto sabremos de qué se trata. Dos para Ecuador, uno para Perú. Es América Televisión directamente del estadio nacional. Eliminatorias rumbo a Alemania. Controlando la selección ecuatoriana. Paul Ambrosi. Presionaba Pizarro. Va a la escuadra norteña. Al saque de costado. Este domingo en cuarto poder. Disfrute del éxito de la colonia peruana en Atlanta. No se lo puede perder. Cerveza Cristal es mejor y es nuestra. Si quieres que tus hijos crezcan y sean campeones, dales tres vasos de leche gloria al día. ¿Qué dice el profesor Luis Fernando Suárez? Está gritando ahí el técnico ecuatoriano, Jorge. El que grita es su asistente, pero Suárez está muy cerca a Valencia. Le dice que se acerca el ataque también. Muy bien, es Ecuador el que intenta ahora la creación. Posición adelantada. Marca el árbitro cuando Luis Antonio Valencia quería escapar. Tiro libre que le corresponde al equipo peruano. Este sábado diviértase con la parodia del aro. El arete al estilo de recargados de risa a las ocho de la noche. Duracell dura más que las filas comunes de sin carbón. Duracell dura más, mucho más. Moviendo Perú, Juan José Cayo Legario, se agarra. Arriba Jefferson Farfán, se agarra. Juan Manuel Vargas. Jefferson a la marca, Ulises de la Cruz. Con esfuerza, Edison Méndez. A la selección del Perú, Vargas. Juan Manuel Vargas, se agarra. Se agarra, se agarra. Costezo, se viene Ecuador. A Ulises de la Cruz, aplicando la velocidad del ecuatoriano. El team delgado en la otra banda. Está solito el team delgado. Cuidado, bien, muy bien. Rebocio. Tiro de esquina que le corresponde a Ecuador. Lo que pasa es que Carlos Segarra tiene que asumir la labor de conductor. Y él no la siente. Él es un volante que puede acompañar en la marca, que puede tirarse por izquierda. Se animará a poner a Roberto Palacios, como en aquel partido frente a Bolivia, que terminó salvando un poco la situación. Franklin Salas, Ecuador, con Luis Antonio Valencia, que buscará la portería. Encuentro, sin embargo, al guardameta, Oscar Ibáñez. Franklin otra vez. Franklin Salas. Agustín Delgado. Marlon Gallovi para Agustín Delgado. Está habilitado. Se fue felizmente. Sacará la representación del Perú desde el fondo. Saque de meta para Perú. Este sábado todos a divertirse con Chiclay Antropic en teatro, desde el teatro. K&S, Gordon and Smith. Rompela. Dos para Ecuador, uno para Perú. Valencia. Bol Ambrosi. Edwin Tenorio. Para Agustín Delgado. Oscar Ibáñez. Bruno Pinasco. Conversó en exclusiva con la nueva sensación latina. Eva Méndez. Este fin de semana en Sin Escape. Exige el original. Jeans parada 111. Vayas donde vayas. Diez minutos. Etapa complementaria. Soto. Jorge Soto. Luis Antonio Valencia. La marca. Dalas. Franklin. Franklin Salas. Luis Antonio Valencia. Visto Pol Ambrosi. Agustín Delgado pide la redonda. También Edison Méndez. Viene la escuadra ecuatoriana. Edison Méndez. Marlon Ayoví. Ahí intenta armar juego Ecuador. Exigido servicio para Franklin Salas. Alcanza el 7 de Ecuador. Franklin Salas para el team Delgado. Cuidado que ahí está la pelota. Y se dormía Perú. Llegaba Jorge Soto. Miedo en territorio peruano. Sin patrón Perú a la deriva. Mucho más cerca del tercero Ecuador. Que Perú del empate. Arriesgará Paula Autori. Y no tiene la escuadra. Y no tiene camiseta para Roberto Palacios. Le corresponde a Ecuador Luis Antonio Valencia. Y Guillermo Salas también. Moviendo Ecuador. El team Delgado. Agustín Delgado. Y no tienen camiseta para Roberto Palacios. Ulises de la Cruz. Arlon Ayoví. Se fueron al Camerín a traer la camiseta para Palacios. Oscar Ibáñez con tranquilidad. Este domingo en cuarto poder. Sea testigo de la agonía del patriota en Miami. Es el momento de probar tus resortes que cambiarán tu afeitada. Usa Presto Barba Excel. De Giler. Jeans Beltones. Rasgado. Todo nuevo. Los serenazgos se van a cuidar la residencia Aguilar. Este sábado en recargado de risa en América. El nuevo Ariel Oxiazul arranca las manchas secas más difíciles. Pinturas CPP desde 1932. Los especialistas en pinturas. Rocio superó a Franklin Salas. Juan José Jallo Legario. Lleva la pelota Claudio Pizarro a la marca Paul Ambrosi. Norberto Solano. Bonito servicio para Claudio Pizarro. Lateral que le corresponde al equipo nacional. Saque lateral para Perú. Ahora Juan José Jallo Legario. Lleva la pelota. Lleva la pelota. Alberto Solano. Cuidado Claudio Pizarro. Claudio Pizarro. Insiste Perú. Claudio Pizarro. Viene Perú. Se viene cuidado la oportunidad. Gol. 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 Peruano. Diez por centrafal. Gol. 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 Peruano. Jeferson Farfán. Dos Ecuador, dos Perú. Comenta Gonzalo Núñez. Una genialidad de Neon Solano para Pizarro. Que la hizo perfecta porque se fue hasta el fondo. Esperó hasta el final. La puñalada al centro del área chica. Y apareció Jeferson Farfán. Dos a dos. Queda todavía mucho tiempo. Y Palacios a la cancha. Agustín Delgado que está atacando. Franklin Salas de larga distancia. No se duerman. Cuidado. Es él. Cortezó la saga nacional. Casi sorprende. Franklin Salas. El cuarto gol de Jeferson Farfán. Y la segunda asistencia de Claudio Pizarro en lo que va del eliminatorio. Primera pelota. El conjunto nacional. Arriba Giovanni Espinosa. Edwin Tenorio. Ecuador con Méndez. Edison Méndez. Despierta a la gente. Despierta al público en el estadio nacional. Un gol psicológicamente importantísimo. Porque Perú jugaba muy mal. Pero bueno. A veces los goles no se merecen. Hay que hacerlos. Pero yo sí quiero a Palacios en la cancha. Dos para Perú. Dos para Ecuador. Los ecuatorianos ahora con Edwin Tenorio. Va a salir Jorge Soto. Y va a ingresar Guillermo Salas. Edison Méndez. Ulises de la Cruz. Atacando el conjunto ecuatoriano de la Cruz. Y Palacios por quien va Gabriel. Lo están apuntando en este momento. Sobre el título.